Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar a la Torre y esto es Plente en Manía 3D, estábamos haciendo, porque vamos a hacer una estructura, tengo pensado algo en mente así que lo que voy a hacer es directamente voy a crear aquí un elemento un tanto especial y vamos a dar a pantalla completa, bueno, es visualizar justamente este elemento que estábamos creando, esa escalera que habíamos creado decíamos que teníamos justamente 5 de ancho, lo teníamos aquí visto, digamos el 3 que sería esto, sería el perfil, bueno el perfil en realidad sería este vale, visto desde la izquierda, bueno, sería según lo ves desde la derecha, perdón que soy de inglés, esto sería visto desde la derecha acto seguido, o este es visto desde la derecha, es este, frontal sería este y desde el frontal lo alzado y luego esto sería visto desde arriba del todo, que sería justamente este elemento que nos encontramos aquí vamos a hacerle cosas un poco diversas, vamos a duplicar esta escalera, botón de la derecha, bueno, en realidad lo podría hacer con Shift D vale, y este de aquí lo voy a situar, por ejemplo, podría situarlo, si yo quiero que sea más grande, simplemente lo pondría ahí y automáticamente sería la escalera más grande, vale, entonces le voy a dar a escape, porque este elemento lo que voy a hacer es colocarlo justamente ahí en elementos básicos, vale, una vez que ya tenemos esa escalera, me gustaría hacerle algo especial, vale, que la escalera acabe con con que venga justamente hasta aquí, no, que tenga por ejemplo un pasillo, a ver cómo quedaría así, que tenga así como un cuadrado, vale para ello necesitamos saber desde aquí, cuántos tiene aquí, entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5, a lo mejor un poco más grande lo podemos ver mejor, 1, 2, 3, 4 y 5, pues tendríamos que ponerle que quiero estirar 5 veo que nos llega justamente hasta ahí, ese lado de ahí, así que lo que voy a hacer es seleccionar esta cara con tabulador selecciono, ah, tengo que estar en 3, selecciono esta cara, me voy a venir justamente al frontal y le voy a decir que lo ajuste, vale, vamos a, primero lo vamos a ajustar, vamos a llevarnos esta cara para allá con el GO y el AX y le decimos que lo lleve un poquito más para allá, que sean 5 exactos y con este de aquí, si yo lo agrando veo que no llega justamente hasta ahí, así que lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta cara y desde aquí, ah, frontal, le voy a decir un poco más grande, vais a ver, tiene que llegar hasta ahí como en cuanto a la X y que llegue justamente a donde está el eje, que sería ahí, vale más o menos y tal, porque me gusta, me gusta hacer las cosas bien, vale no sé si en el otro habrá que ajustarlo un poco más, yo creo que sí, vale hay que ajustarlo más o menos, así que voy a pinchar en esta cara voy a situarme justamente aquí y me voy a acercar muchísimo aunque esto no tiene mucha importancia, pero veis que todavía queda un poquito GO en cuanto a la X y le digo que me lo mueva justamente hasta ahí hasta ese punto que tenemos ahí, a ver si soy capaz ahí estás, vale, bien, perfecto, pues ya lo tenemos justamente ahí ubicado tenemos esa forma, vale, incluso hasta podría darle botón de la derecha bueno, en realidad no sería necesario, sería aquí en el Shift ah, ¿qué has hecho? Shift D, vale, y decir simplemente escape y este elemento de aquí lo voy a llevar a elementos básicos, vale bien, ya lo tenemos ahí, tiene cuatro elementos, vale, que son todos esos que hemos creado, vale vamos a venirnos aquí y vamos a hacerle con el tabulador le vamos a crear estamos en Edit Mode y voy a seleccionar esta cara que tenemos ahí vamos a ver cómo podemos hacer para estoy en el Edit Mode, vale y no me, no sé por qué ah, vale, que no lo había seleccionado esto ahora sí, ya selecciono la cara me voy a situar aquí y le voy a decir que quiero excluir excluir, claro para excluirlo bien necesitaría que esto estuviera veis que sobrepone, se superpone un poco hacia arriba, vale voy a hacer lo mismo voy a situar en esta cara de aquí situarme aquí voy a hacerlo más grande, vale a ver si soy capaz de agrandarlo veis que llega hasta la mitad, no vamos a decirle que coo en el eje de la Z y que la baje injustamente para que coincida directamente con el otro ahí está bien, ya lo tenemos ahí habría que hacer lo mismo con todos los demás para nivelarlos, vale pero bueno, de momento como solamente es una aproximación pues no nos preocupa, no vamos a pinchar en esta cara le voy a situar aquí y haciéndolo pequeñito tengo que hacerlo 1, 2, 3, 4 y 5, vale llevármelo más o menos hasta ahí, vale pues entonces le digo, excluir sería excluir, no sí, tendría que excluir vale, en el eje de la yo creo que es el eje de la I y le voy a decir que quiero 5 y ya me lo hace perfectamente ya me ha excluido 5 si nosotros lo vemos desde arriba vale, es decir justamente desde tendríamos que verlo desde el 7 vamos a ver que lo que tenemos es un cuadrado, vale de aquí pueden hacer escaleras por aquí por aquí todo seguido o por aquí, vale me va a permitir es cada uno de esos elementos vale y cada una de esas escaleras va va a tener un acople diferente vale vamos a a poner que este es el elemento de la escalera y le vamos a poner aquí como una especie con rellano no? rellano rellano vale una vez que ya lo tengo botón de la le digo que quiero venirme aquí le doy le voy a dar a control Z perdón shift D vale y una vez que lo tengo ahí escape y me lo voy a llevar justamente ahí arriba vale bien una vez que ya tengo esto fijaros muy bien que es tan sencillo como situarme a ver en el 1 sería aquí y decirle que lo quiero quiero un shift D vale que lo voy a situar justamente ahí arriba y por ejemplo me gustaría uno que estuviera justamente ahí pero para ello tengo que pulsar el control vale a ver si somos capaces de hacer que esto se venga ah vale que se va a ir ahí ahí estás vale pues ya lo tenemos ahí si lo colocamos así va a tener cada una de ellas va a tener un no sé lo estamos viendo y todo eso que va agrandándose por ahí también podría hacer una cosa también esta de aquí la podría venirme justamente eh verla desde arriba y voy a situarme vale y decirle que quiero eh directamente control D control D shift D perdón shift D me lo voy a llevar justamente hasta aquí más o menos ahí estaría simplemente ahora lo voy a bajar 5 hacia abajo bueno o simplemente girarlo ¿no? eh le voy a decir rotar en cuanto al eje de la X y le voy a rotar 90 grados bueno sería en realidad sería menos 90 menos ah se ha ido bien rotate menos 90 grados para que lo haga hacia el otro lado vale creo que lo está haciendo bien y me lo voy a llevar go en cuanto al eje de la Y y sería más o menos colocarlo justamente ahí con el control ahí está y go en el eje de la X lo voy a colocar ahí con el control y ahí me lo ajusta un poquito para acá más o menos a ojo de buen cubero ahí estaría muy bien pues ahora simplemente con este le digo y ahora solamente me quedaría en el frontal porque fíjate ala lo que he hecho no sé lo que ha hecho pero no no está bien lo he he movido el otro el que no debía bueno lo que puedo hacer es bajármelo hacia abajo ¿no? y vamos a bajarlo go go en el eje de la Y tendría que llevármelo justamente hasta ahí más o menos con el control vale ahí estaría bien y ahora tengo que darle que girarlo o simplemente llevármelo en el 1 llevármelo hacia el otro lado ¿vale? vamos a decirle que go en el eje de la X y que me lo lleve justamente hasta ahí con el control que esté justamente ahí ¿vale? yo creo que sí ¿no? que ese es el sí ahí estaría justamente ubicado en esa esquina ¿vale? perfecto ¿vale? vamos a dar en el 7 ahí lo tenemos ¿vale? ahora control J y ahora voy a coger y con el control J lo que voy a hacerle es girarlo para el otro lado es decir le voy a decir no, no es el control J he hecho un control J vale por Dios es un shift D ah, se ha ido shift D ah, se ha ido shift D vale y enter ahora le voy a rotar rotar en el eje de la Z que es el vertical y le voy a decir 90 grados no, no es 90 grados es 180 grados enter vamos a ponerlo más pequeñito para situarlo a este lado de aquí y ahora le digo go en el eje de la X y me lo voy a llevar justamente ahí con el control un poquito ahí ahí estaría bien vamos a ver cómo quedaría y nuestra nuestra estructura ha quedado bastante bastante interesante vale ha quedado muy bien si esta estructura yo cojo este elemento este y este vale y las unifico vale las uno voy a darle a control J para unirlas a esto le voy a decir que esto es ramificaciones ramificación tres vale que en cada uno de ellos habrá una ramificación si yo le doy a control J ya me ha creado ah que has hecho vamos a ponerle aquí si le doy a control J control perdón shift D shift D y le digo no pero tengo tener seleccionado esto shift D y bien ahora me lo voy a llevar para arriba lo voy a colocar más o menos en esa en ese lugar de ahí vale a ver estaría bien si salvo que ahora con el 7 tengo subirlo para arriba un go en cuanto a la profundidad vale creo que en la profundidad si y le voy a decir que lo lleve justamente aquí a donde encaje perfectamente con este y tengo que decirle también en cuanto al 1 vale esto sería con enter pincha fuera y con el ahí estaría y entonces ya me va quedando de esta manera la verdad es que ha quedado bastante bien fíjate fíjate muy bien fíjate muy bien que ahora yo puedo unir estos elementos de aquí ¿no? porque si yo este elemento de aquí que está a la misma altura que todos los demás le digo vamos a pulsar un 3 le dijera que quiero shift vale y le digo que go en cuanto al eje de la x sería de la y vale y me lo llevo justamente a esa altura de ahí más o menos a ver estás ahí vale y ahora yo voy a ver bien solamente vas a ver que tengo aquí voy a darle a otro control j perdón shift dale con el control j bien y ahora ya le digo escape le digo go en cuanto al eje de la x pero no lo voy a hacer desde aquí sino situado aquí le voy a decir que quiero go go en cuanto al eje de la x y le voy a decir que me lo lleve justamente hasta ahí vale que sería más o menos esa posición y ahora una vez que estoy ahí tengo que girarlo vale voy a decirle rotate en 90 grados en el eje de la eh que has hecho rotate en el eje de la z 90 grados vale no eso estaría mal rotate pero tengo que decirle que no es en cada uno de los elementos sino directamente en el centro en el punto medio vale y le digo rotate en el eje de la z y le digo 90 grados ese sería el del otro lado vale que lo puedo desplazar vale a ver en el 1 si hay que ajustarlo go lo voy a situar aquí más o menos ahí estaría a ver con el control ahí estaría y vemos que ahí va a encajar directamente lo que pasa que tiene que encajar en el otro sitio hay que ajustarlo al otro lado vale el otro directamente este de aquí le vamos a decir que rotate justamente a unos vamos a ponerle 90 grados en el eje rotate en el eje de la z y le ponemos que son vamos a poner 90 menos 90 grados vale y ahora ya situado desde aquí desde el 1 go que lo lleve vamos a darle aquí go en el eje de la si que eje es el de la x vale y le voy a llevar justamente hasta aquí para que coincida con este de aquí y ahora sí ahora lo tengo que ajustar vale vamos a ponerle en el 7 en el top estamos hablando de este go en el eje de la i que es la profundidad que se lo lleve justamente ahí ahí está y el otro creo que era este go en el eje de la i y lo bajo para ajustarlo directamente ahí si ahí estaría vale vamos a ver como quedaría y nos queda esta estructura tan interesante vale de escaleras que suben y bajan y queda bastante bien vale además han coincidido porque los pasos que hemos seguido son bastante interesantes vale bien de esa manera hemos tenido esto pero hay una parte ahí que no nos interesa vale hay una parte ahí que no que no encaja vamos a ver en el 7 vamos a agrandar bien esta parte para coger y ajustarlo bien vale vamos a decirle go y lo vamos a encajar ese puntito de ahí ahí muy bien ya está encajado y ahora vamos con este de aquí vamos a agrandar esa zona de ahí y vamos a encajarla vale con go le voy a encajar a ese puntito que hay ahí a ver a ver a ver ahí yo creo que estaría ahí bien perfecto pero estáis viendo que hay unos puntos que se van a repetir que son estos de aquí vale estás viendo que ahí hay unos elementos que se repiten vale tenemos que hacer algo realmente extraño vamos a decirle que a esto go vamos a marcar justamente le voy a decir que en cuanto a la i que lo mueva por ejemplo 100 uy me he pasado como 10 por ejemplo bien y ahora voy a object mode estoy en el object mode edit mode bien en este edit mode le voy a modificar esto vale para que no me cree esas cosas me voy a ir a esos esos ajustes voy a señalar justamente estos estos índices esos vértices de ahí los voy a señalar le voy a decir suprimir y los vértices vale de esa manera solamente voy a tener esa parte dispuesta ahí vale y ahora le digo que él había dicho le había dicho go en el eje de la i creo que serán 10 pues ahora le digo menos 10 ¿qué has hecho? bien y ahora a todo a go en el eje de la i menos 10 y ahí ya no está encajando de ninguna manera vale veis que ya directamente no me crea esa forma tan rara que me estaba creando antes con lo cual es bueno saber que eso lo tenemos que eliminar vale en cada uno de ellos habría que eliminarlo en este de aquí fijaros muy bien que como queda por encima vale no va no tiene ningún problema vale hay que ver muy bien dónde lo vamos a colocar si lo vamos a colocar por encima o por debajo vale así que este como lo habíamos colocado por debajo tabulador vale vamos con este y sabemos que tenemos que subir le vamos a ver en el 3 a ver qué es lo que hacemos eso tiene que estar justamente a la misma medida vale pero también es cierto que tampoco lo vamos a poner a la misma medida porque esto directamente lo hay que eliminarlo me va a encajar con ese de ahí así que lo que voy a hacer es con el control pulsado le doy al go en el eje de la sería de la i y le voy a decir 10 vale no no son 10 con 1 me vale 1 y ahora voy a coger en el 1 bueno sería darle a tabulador desde aquí el wave frame voy a seleccionar estos elementos de aquí voy a suprimir esos vértices vale y ahora simplemente go menos 1 en el eje de la i menos 1 bueno 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 go en el eje de la i menos 1 ya estaré ahí puesto vale vamos a venirnos al sólido y esa parte de ahí tenemos que subirla vale entonces doy a tabulador para volver aquí le digo go en el eje de la z y yo creo que sería subirlo hacia arriba más o menos que estuviera ahí a ver a ver si podemos ponerlo desde el 3 vale hay que encajarlo vale go en el eje de la i y sería encajarlo directamente con el otro más o menos que sería ese punto que tenemos ahí go a ver go en el eje de la i encajarlo que estuviera más o menos los dos iguales vale y ahora si le hago un go más o menos ahí estaría encajado vale sí perfecto vamos a ver si lo ha hecho bien sí perfecto perfecto lo ha hecho perfecto vale y ahí tendremos esa estructura además que nos va a servir para realizar todo aquello que nosotros queremos hacer es como una escalera que se va ramificando y cada vez va ramificando y apoyándose en todos los demás elementos vale bueno ya tenemos aquí una ramificación la segunda que es esta y la tercera que es esta tenemos ramificación y ahí tenemos una ramificación 3 bien esta de aquí le voy a dar control J vale perdón shift y no pasa nada porque a ver tabulador sí creo que lo hemos hecho control Z Z vale y ahí la tenemos a esta de aquí le voy a dar una una ramificación vale le vamos a dar shift y ese que me ha puesto ahí vale escape le voy a decir que es una ramificación 3 una ramificación de 3 ramificación de 3 escaleras doy a enter y me lo llevo para no perderle a los elementos básicos y estos 3 que tengo aquí esas 3 ramificaciones las voy a unir control J no me lo he cogido vale porque tienes que estar aquí control J bien ya las tienes ahí y ahora voy a decirle que es una ramificación de 3 ramificaciones de 3 escaleras así que vamos aquí damos aquí decimos que todo eso tiene que ser control perdón shift D y todo este elemento escape le vamos a decir que es una ramificación ramificación de 3 ramificaciones de 3 escaleras y me lo llevo en los elementos básicos vale perfecto de esa manera voy a poder trabajar mucho mejor ahora con esto con esto y con esto ya puedo empezar a trabajar puedo decirle control J y ya tengo ahí una estructura que me va a servir perfectamente vale incluso hasta como puedes ver está como tengo esto aquí puesto ah que has hecho te has cargado algo te has cargado algo lógicamente tenía una ramificación ahí puesta y se me ha ido para acá ramificación de 3 escaleras vale a ver si es esta la que falta tenemos vamos a bajarlo y vamos a visualizar cuál es la que falta esta no y es esta tampoco vamos a tapar esta vale ahí hay alguna que es la ramificación central vale que es esta la que falta vale pues entonces esta de aquí voy a pinchar ahí le voy a dar control J perdón shift D para repetirla y me voy a bajar aquí y esta me la llevo para abajo vale la saco fuera vale puedo quitar el resto veis que esto ya no lo voy a visualizar y ahora sí ahora ya puedo coger visualizar todos los elementos coger todos estos decirle shift D perdón control J para unificarlos y ya tengo aquí una estructura estructura de escalera ¿no? estructura es estructura de escalera vale vale ya lo tengo ahí puedo decirle control J no sería shift D aquí shift D y esta estructura de escalera escape me la voy a llevar directamente ahí arriba vale y entonces ya podría trabajar con todo esto incluso hasta fíjate decirle que una vez que ya estoy trabajando con esto le podría decir incluso hasta que me fuera por ambas partes vale para poder definir todo lo que yo quiero es decir una vez que ya tengo esto podría decirle que lo gire directamente a partir de ese punto vale así que tengo que venir aquí y tengo que decir del 3 de cursos que sería este y ahora voy a decirle shift D y rotate en el eje de la Z y le voy a decir que son yo creo que son 180 grados por si le pongo 90 me lo voy a colocar ahí vale me hace cosas muy raras vale control Z le voy a decir que quiero rotate en el eje de la Z y le voy a decir 180 grados 180 grados pero que ha hecho me lo ha hecho todos claro aquí no ha puesto la que yo quería shift D bien y ahora enter rotate en el eje de la Z 180 grados 180 grados lo mejor lo tengo que ajustar vale si mira lo tienes que ajustar vale vamos a verlo desde el frontal y tengo que ajustarlo dejándolo exactamente en el mismo sitio que le había dejado el resto voy a decirle go en el eje de la X y lo ajusto de tal manera que ahora sí que sí voy a tener los elementos que funcionan vale ahí habría que hacer alguna modificación o algo para que esto funcionase o podría hacer lo siguiente fíjate si pincho ese y pincho este y le digo control J ya automáticamente se encarga de encajarlo bien vale encajarlo en su sitio y crearme los diferentes rellanos ya tendremos una estructura de escaleras además bastante curiosa vale incluso podría duplicar esta estructura de escaleras y crear por encima otras estructuras para que quedase bastante bien pero bueno esta sería la forma de realizarlo y yo creo que esto con unos cuantos unas cuantas modificaciones podríamos hacer que quedase realmente curioso pues nada hasta aquí hemos llegado con el tema de la estructura de escaleras un fuerte abrazo y nos vemos hasta la vista